Más o menos, no, 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 pero habla de drogas y la vida es más o menos que nunca. Más o menos, no, 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 pero habla de drogas y la vida es más o menos que nunca. Más o menos, no, 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 La gente se mueve y volvió, y el norte no no caía. Todos conozco, los perones fueron uno por uno, y los corridos, perones, y oías, y no hubieras uno. Historias y matazones, y no se acababa el ayuno. El ruido se terminó, las aguas, el vino y todo, y tú al descanso, la fiesta la hizo a su modo. Una semana duró, esta fiesta en Matamoro. Gracias.